Bueno, lo que me motivó a emprender mi negocio fue el amor por mi hijo, la necesidad de como madre de estar presente en el hogar antes que irme a la calle a trabajar y no estar presente en la vida de mi hijo, no estar pendiente de la vida del niño porque ahora yo soy un niño que es pre-adolescente y es necesario que la mamá esté presente en su hogar. Dinero no tenía en ese momento, pero sí tenía muchas ganas de salir adelante y de emprender. Yo invertí 100 dolaritos en todo lo que son productos de alimentos, con mi misma cocina, con mi misma refrigeradora, con la misma batidora que tengo en mi casa, decidí salir adelante, comencé a llamar a todos mis conocidos, a mis amistades, a mis familiares y a ofrecerles mis productos porque ya conocían mi cuchara. Mi negocio es súper bonito porque me permite dedicarme a mi hogar, me permite dedicarme a mi hijo. Los miércoles a las 5 de la tarde cierro todo lo que es los pedidos. La gente hace los encargos a través de mi página en Facebook que se llama Lili's Burme y luego de eso yo los miércoles voy de compras a los supermercados locales por la noche. Ya traigo todas mis compras, el jueves cocino todo el día y los viernes pongo mi rótulo y a la gente ya sabe mi dirección, vienen a retirar sus productos. La mayor dificultad que yo tuve fue el mismo miedo, el miedo de emprender, pensarla demasiado. Como persona me ha ayudado bastante, tenía un poquito la autoestima baja, estaba con un poco de depresión porque el no tener trabajo a cualquiera lo desespera, pero a la vez eso me motivó a que yo quisiera salir adelante. Futuramente quiero tener equipos solamente para mi negocio porque a veces una de las limitantes que tengo y que la gente tiene que entender es que como solo yo hago las cosas solas. Me cuesta por ejemplo hacer más de X número de libras. Lili es una mujer muy emprendedora, conozco hace mucho tiempo por referencia de personas, amigas mías que le compran sus productos. A raíz de eso comencé a comprarlos yo. Cocina excelente, hace unos pasteles riquísimos. En cada evento familiar o de fiesta que comparto en mi casa con mis amistades, son sus productos los que yo uso. Son riquísimos, deliciosos, se los recomiendo a todo el mundo porque además son muy limpios, hechos con amor. Mi mensaje para la mujer nicaragüense es, el que mucho analiza, se paraliza. Muchachas, no la piensen mucho, decidanse ya. O sea, a veces uno no tiene los dos reales, pero perfectamente con los mismos medios de tu casa poder salir adelante y poder generar una nueva fuente de ingresos para tu hogar. ¡Gracias!